Y la verdad, la verdad que cuando yo escucho a las personas, y disculpenme, señora Ana Peña, yo no la conozco, pero cuando a mí me hablan de esfuerzo, de labor titánica, ¿para qué chambea uno? O sea, uno chambea por el arquero, tiene que volver hasta la esquina, es su chamba, es su chamba. O sea, estoy trasladándolo al fútbol. El jugador tiene que hacer pretemporada, se sacrifica. ¿Qué se sacrifica? ¿Acaso le decimos a un futbolista, ¿y tú por qué trabajas tan pocas horas? No, es su oficio. Y el oficio de un funcionario público es trabajar. Y si dentro de las labores que tiene que hacer un funcionario público, es una investigación desde el punto de vista económico, contable, lo tiene que hacer. Si son 10.000, entonces los secretarios de Juzgado estarán llorando todo el día. 30.000 fueron, 30.000 hojas. No, 10.000 hojas, dijeron. Yo escuché 10.000. Si fueron 30.000, ok, entonces es triple esfuerzo. Ok, pero bueno, se han llegado a algunas conclusiones. Se supone que a todos los administradores le va a tocar sanción porque a todos los han encontrado irregularidades. Pero ojo, la labor de Indecopies, o sea, en esta área, es investigar. O sea, pasa, corre, traslado, como ya está el informe de 600 y pico de páginas. Tengo hecho mi tareita, por si acaso. He apuntado todo. Y resulta que lo que me gustó de toda la conversación, lo que me gustó de toda la exposición, no, no, sí, dos horas y pico me ha tenido ahí. Lo que me gustó es que me metió a la historia y habló desde el año 94 cuando Jorge Nicolini y esto que el otro. Claro, y entonces uno, la verdad, uno se pierde el tiempo porque yo le voy a decir la firme y se lo he dicho a la gente que se ha comunicado conmigo, que está en contra de la actual administración, inclusive de la que está en la administración vigente, ok, y a otros administradores que ya no están. A mí el tema universitario ya me había aburrido y ya me había, cuando entras a la playa, no es cierto, entras a la herradura. ¿Tú has sido la herradura o no, pucho? ¿O eres de los chalacos que no entran al mar? Como mi causa cachetada. De noche, Ibai. Ya, ya, encanturado. ¿Me estás preguntando? Yo sé, sí, sí, sí. Tú eres muy sincero. Buen polo, buen polo. Tú eres extremadamente sincero. No, pero sí, vos que... Ahora, te felicito por la foto que ha aparecido en... ¿Cuál foto? En la red, una en la que está supuestamente en el norte. Ah, pero escúcheme eso. Pero yo nunca había visto unos ojos tan bonitos como los de la chica, déjame decirlo. Pero es un comercial. Ah, ¿era comercial? No. Ah, su madre. Yo pensé que era ganador. Pero bueno, el tema es el siguiente. Es antiguo, por ese caso. Es antiguo. Es como cuando entras al mar y la ola te revuelca y te levantas y no sabes dónde estás. Solamente tienes un poco de yuyo en la boca. De la misma manera, estaba con Universitario Deporte. Entonces, a la hora que hace la exposición de motivos y hace la cuestión introductoria y habla de la historia, me puso en auto. Me emocionó y me puse a escuchar ya tranquilito y comencé a escuchar pim, pim, pim. Y la plata de por acá y esto que es el otro y la factura. Pero la verdad es que en billuyo, en billete, no hay tanto como yo pensaba. Yo pensé, uy, vamos a ver quién es. Hay unas cuestiones informativas. Pero bueno, yo creo que a lo mejor hay mucha gente. Porque a la U me parece que en un momento, y Gustavo, a quien no le hemos dado el saludo todavía, le pido disculpas. Me pareció que había más de 5.000 en vivo viendo la exposición. Gustavo, ¿cómo estás? Carlos Alberto, ¿cómo te va? Puchungo, saludo a todos los amigos campeonísimos. Hasta más, Carlos Alberto. Ha sido una conferencia del Indecopi con la señora Jana Pérez de Cuellar, que ha sido la que ha llevado a cabo... ¿Pérez de Cuellar es? Sí. ¿La es Peña? No, Pérez de Cuellar. Ana Peña es la otra señora. ¡Aña! ¡Hania Pérez de Cuellar! Es Ania. ¿Aña o Hania? La presentaron como Hania, pero bueno. Bueno, y ha sido una conferencia en la que ha tratado de desarrollar el inicio del problema y luego explicar las sanciones que ellos considerarían, pero lo que sí me pareció raro... ¿Ellos han hablado de sanciones? Por eso, o sea, los que ellos considerarían, porque usaron el habría. ¿Considerarían? Lo que pasa es que ellos no tienen facultades. Los investigadores, y ahí voy, porque al hincha de la U, que es apasionado, que está preocupado, que está desesperado por su club y que no está contento con lo que hoy día se ha dicho, porque seguramente hay muchos que no están contentos, lo engañaron diciéndole que iba a haber reducción de créditos. Ya. Y esto no es así. Y hay que decir que un sector se encarga... ¿Puede haber? No, puede haber si la comisión lo decide. Ok. La comisión, y si no, el Poder Judicial. Pero esta parte del medio operativo nunca tuvo ni siquiera remota idea o facultad de poder reducir el crédito. Es más, ellos hacen el tema de la especificación de la habría y lo dice directamente porque dice, yo no puedo hacer nada y no me voy a ir presa y no me quiero ir presa, porque no me corresponde. A lo que voy es que se han aprovechado, creo yo, de la desesperación del hincha de la U, y lo digo directamente... ¿De la desesperación o esa ansiedad? Porque siento que se han aprovechado gente que está vinculada al proceso de concurso de la U y comunicadores, debo decirlo, asquerosos, que lo que han tratado de hacer es burlarse el hincha de la U por intereses personales. Ok. Es lo que yo siento. ¿Maquillando cosas o qué piensas? No, porque tratan de aprovechar la desesperación del hincha para posicionarse como buenos. Ok, crearon una falsa expectativa en otras palabras. En otras palabras. A ver, y se la voy a preguntar a Gustavo, que está mucho más involucrado que Puchungu y que yo en esto. Yo veo que había una vereda de radicales, ¿no es cierto? Sí. Y o creyeron o pensaron o les hicieron creer que tras esta exposición de Indecopi iba a correr sangre. Y no ha corrido sangre. Indecopi no dio sangre. Ah. Indecopi no les dio sangre. No les dio sangre. Pero lo que debo decir es que esto tiene que demostrar al hincha de la U que en esta situación no hay buenos ni malos. No. Tienen que haber malos, hermano. Hay malos. Tiene que haber malos. Nada más. Pero no hay buenos seguramente. Siempre tienen que haber malos. Si no, cerramos el programa, hermano. Uno más malos que otro. Pero no hay nadie bueno que quiera el bien de la U y que esté involucrado en este problema. La cantidad de cosas que uno lee en la especificación que ha hecho Indecopi, ¿no? Por ejemplo, habla de los mondos no declarados por Grenco Corp, y ahí vamos a detallar seguramente los 2.5 millones, los 44 mil dólares. Todo esto, eventos contratados antes del 2012. Después el hecho de, por ejemplo, de que los bienes y muebles que corresponden con el territorio conforme a la hora habitual, ahí también vamos a especificar. Lo otro que me llamó la atención, que se habla de que las administraciones, y específicamente dicen diciembre del 2019, causaron un perjuicio patrimonial a la U como, por ejemplo, adelanto de pagos a trabajadores y locatarios, pagos en exceso de gratificaciones, en diciembre del 2019, pagos irregulares a favor de locatarios y suscripción de contratos de préstamos con el propio administrador, y pagos de facturas y sustento. Hay gente que se cobró un día antes de irse de la U, hay gente que se cobró en exceso de gratificación, a lo que voy. Grenco tiene acá que responder por una serie de situaciones, y está clarísimo. Pero los demás también, no hay buenitos en esta historia. No hay, todos aprovecharon de la U. A ver, a ver, cuando tú dices Grenco, ¿a quién te refieres? Grenco Corp, ¿cómo dice? Grenco Corp, ¿no estás hablando de administraciones? No, acá lo que especifica en lo que no ha, digamos, declarado, los 2.5 millones, los 400 mil, todo eso, Grenco Corp. Lo otro son administraciones, lo que digo, que se han cobrado en exceso, que se han cobrado un día antes de irse, que hay facturas. Que se han aprovechado del manejo. Que hay facturas que no están sustentadas. Claro, a ver. La administración, ¿qué es lo que hace? Gestionar, ¿no es cierto? Supuestamente cuidar el patrimonio. Claro. La institución. Y claro, ¿qué te da administrar una institución como universitario de deporte? En principio, una cuota laboral alucinante. O sea, tú puedes llegar a decir, se va fulano, mengano, sultano, pero hay que pagarle sus beneficios y todo lo que pasa. Páguenles, no hay ningún problema, pero yo quiero a mengano, a perencejo y a chiquitín. Y tú cambias, tú cambias los cargos que mejor te parecen. A ver. Sí, claro que sí. Estos son los resultados finales a los que manifiesta los señores de Indecopio, las señoras de Indecopio y averigados, ¿no? Hay tres puntos clarísimos que son... En todos se utiliza que la habría. Claro, claro que sí, dice, ¿no? Lo que han identificado o lo que dicen que han hallado, ¿no es cierto? Han hallado existencia de montos de cerca de dos millones y medio de dólares que no se habrían declarado. Habrían. No se habrían declarado, claro. Este... La existencia de áreas y montos que no habrían sido entregados universitarios. Ahí está hablando de áreas, o sea, áreas físicas. Como, por ejemplo, la zona de prensa que un día desapareció en la U. O sea, yo me acuerdo, iba a la U a transmitir cabina. Yo podía transmitir en la cabina o en el palco de prensa escrita. ¿No es cierto? Como era muy chiquita, me sentía acalorado, transmitía en mi palco, perfecto. Y un día nos dijeron, ya no pueden transmitir en cabina. Ok, nos vamos al palco. Y un día nos sacaron del palco también. ¿Y a dónde vamos a transmitir? Ustedes verán. O sea, una fulería alucinante. Un maltrato que yo nunca había visto al periodista. ¿A dónde va a transmitir? Ustedes verán. Oye, hermano, pero para que yo transmita, en esos años, necesito una línea física. O sea, un cable que venga de alguna parte del mundo. ¿No es cierto? Y que esté conectado a un aparato especial que permite transmitir hasta la emisora o el canal de televisión. ¿Y a dónde? A la tribuna tenía gente. Y tirar tu cable por el teléfono. Sí. Bueno, esas cosas también pasaron. ¿Por qué? Porque hubo antojos. ¿Ok? Y creo que uno de ellos fue Levi. Que ya no, esto no se hace así. Bueno, en fin. Y el punto tres, las faltas en la conducta que habrían cometido los administradores y acreedores en procedimiento. Esto, cuando la señorita de Indecopi habla de estas tres cosas, ¿no? Le dicen... Ana Peña. Ana Peña. Dicen, ¿cuál es el pedido de la investigación? Bueno, en la investigación se pidieron tres cosas. Uno, ¿cuál fue la conducta de los administradores? O sea, ¿cuál fue la conducta de los administradores? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál fue la intención de los administradores? O sea, si alguno quiso levantarse en peso o no, la U. Dos, revisar la conducta. Y ahí sí me ha... Interpretación auténtica, por favor. Porque si el segundo punto me dice, revisar la conducta. Y el punto tres es la situación de créditos reconocidos. Esos fueron los tres puntos del pedido de la investigación. ¿Ok? Pero después se desvió por otro lado y ahí sí ya yo quedé como el trébol de Caquetá. Confundido. Absolutamente confundido. En fin. Sin embargo, se han conocido o se han recordado, Gustavo, cosas como, por ejemplo, en el año 94, cuando Jorge Nicolini tiene la intención de hacer el estadio, se reúne con Gremco y le dice, o con los Levy, ¿no es cierto? Con los hermanos Levy. Yo te lo hago, no te preocupes. Ok, mire. Hay este terreno. Ok, pongámoslo en valor. Yo voy a invertir, pero de este terreno, de este terreno así completito, el 30% vamos a reservarlo para que Gremco haga sus construcciones. Hizo sus construcciones, ¿te acuerdas? En la entradita, que fueron, bueno, el debut de la inauguración o la inauguración del estadio fue traumático. Y el resto, ¿ok? En el resto vamos a hacer el estadio. Y universitario no va a poner un mango. Todo va a ser pagado con publicidad. Ese contrato tiene una modificación. Ah, y además la U tenía que entregar el Lolo a Gremco. Ok. Ahí empieza el problema. Entonces, ahí es cuando la gente ya se queda en el recuerdo que el Lolo es de Gremco. No, existe una modificación en el contrato y ahí se dice, no. El estadio, primero, se cotiza, se hace una cotización y aparece una deuda de 22 millones. Bueno, el estadio cuesta 22 millones de dólares, ¿ok? Pero ya, el Lolo vuelve para la U y todo lo que ingrese de publicidad y por conceptos de eventos, con eso se va a cobrar Gremco. Sea el tiempo que sea. Y a partir de ahí ya comienzan los problemas, ah, y los intereses, etcétera, etcétera. En fin, al fin y al cabo, universitario después de esta exposición. Los conocedores que tú tienes acceso a ello, mi querido Gustavo, ¿han quedado satisfechos? No, para nada. Y para detallarlo más rapidito, lo que dice Indecopy en el primer hallazgo es, primero, donación de Gremco Corp no declarada en 2.5 millones. Segundo hallazgo, lo hablan como hallazgo y el habría, Gremco Corp habría omitido declarar 44 mil dólares. Tercer hallazgo, Gremco Publicidad no habría comunicado de ingresos por publicidad y eventos por 400 mil soles. Y ahí entra el hecho de que algunos hinchas y gente que está vinculada al club que dice que para ellos debería ser más. Y hay un tema de un peritaje que también hablaron del peritaje a Quije, que lo había presentado otra administración, y que señalaban de que no está, digamos, no entra a tallar en este tema. Cuarto hallazgo, montos de 181 mil soles, un poco más, y de 35 mil dólares no habrían sido descontados por Gremco Publicidad. Ahí son 180 mil dólares y 35 mil soles, a marzo del 2012. Ok. Quinto hallazgo, Gremco Corp no habría entregado determinadas áreas que corresponden a universitarios. Por ejemplo, oficinas de la U, palco empresarial de la U, museo de la U, la sala de conferencias de prensa U, y acceso a tribunas y servicios higiénicos. Sexto hallazgo, administradores concursales habrían cumplido con ley, con los requisitos exigidos por la ley. Ahí está vinculada, Ray Business, solución y desarrollo, consulting, que es la de Carlos Moreno, no consultoría de finanzas, que es Carlos Moreno, Ray Business y, si no me equivoco, Raúl Bravo de Rueda. Fernando Bravo de Rueda. Y a lo que voy es, si no estaban en orden para ser administradores y uno no tenía licencia, incluso como dicen, ¿dónde queda la responsabilidad del Indecopi para no haberse dado cuenta en ese momento del tremendo error que había? A ver, ustedes tienen más memoria que yo, por supuesto. ¿Recuerdan ustedes cuando comienza el tema de los procesos concursales? El primero, el primero al que le colocan administradores a universitario. Y si es que no me equivoco, la señora se llamaba Polti. Norma Polti, presentada en la puerta de Lolo Fernández. ¿Entró así? ¿Entró? Sí. ¿Dio dos pasos? Y dijeron, tienes que quitarme. ¿Pero por qué la sacaron? Y fue Ray Business. ¿Ok? No, ¿pero por qué la sacan? Porque Indecopi no se había dado cuenta que no reunían los requisitos. O sea, le faltaban meses para cumplir uno de los requisitos de tener tanto tiempo de experiencia en administradores concursales. Me ponen en la nota de prensa y en el PDF que a mí me sorprendió. Dicen, cinco administradores no habrían cumplido. No, no habrían, no cumplieron. Porque en este caso el habría no es necesario usarlo. Pero utilizan mucho el habría. Por eso, mira, dicen, no habrían cumplido con los requisitos establecidos por ley para contar con registro. Y uno no habría contado con registro. Es que lo que pasa es que, a ver, el término habría... Está claro, pero está claro que en este caso... Ok, pero lo que pasa es que su labor es investigativa. ¿Pero cómo es el filtro para elegir o dar la licencia a registros? A ver, esta es una suerte de fiscalía, ¿no? O sea, investigación policial. Y la investigación policial corre traslado y al final el ser juez es el que decide. Por eso es la utilización del término. Bueno, en este caso yo veo que hay una responsabilidad de indecopia interna. Sí, claro que sí. O sea, y no la quieren asumir porque incluso hice la pregunta y no la respondió. A ver, si ponemos a toda pantalla para leer esta situación... Faltó el séptimo hallazgo, repito nomás. A ver, administradores habrían afectado el patrimonio del club a través de diferentes conductas, ¿no? Lo que tú ya comentaste, adelanto de pagos de trabajadores, habrían pagado gratificaciones en exceso en diciembre de 2019, celebrado contratos de préstamos con el propio administrador de sus representantes y se habría efectuado pago de facturas sin el debido sustento. El octavo hallazgo es, se habría incumplido el acuerdo de junta a credores y el resultado final, como ya lo dijiste, y en un rato vamos a contar ahora qué le viene a un universitario con todo esto. Perfecto. A ver, esta es la situación del club frente a Gremco, según exposición que hace la misma Indecopy. Sí, repito, situación del club frente a Gremco. Uno, debe pagar 26.6 millones más intereses, según la forma indicada por el auto arbitral, que quiere decir en publicidad y con eventos. Gremco Publicidad tiene el manejo exclusivo de eventos y publicidad. No busquen a otra tercera opción. La deuda de universitario se pagaría con su porcentaje de ingresos por eventos y publicidad. Eso está clarísimo toda la vida. Gremco tiene de por vida el 75% de ingresos por eventos y el 25% por publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se cumple el pago, ¿no es cierto? Después de que se ha cumplido el pago, Gremco continúa siendo dueña de los derechos del 75% de ingresos por eventos y el 25% por publicidad. Universitario ya no tendría que entregar el Olo Fernández. Claro, esa es la conclusión a la que habríamos llegado. Ese tema de la publicidad de por vida es un tema que lo aprueba Alfredo González, ¿no? Si no me equivoco, Alfredo González. Por eso es que yo siempre escuché y decía, lo que se le tenga que pagar a Gremco va a ser con publicidad. No hay por qué alarmarse. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que a la hora que se crea la ley especial para clubes y este supuesto salvataje a los clubes para que no los liquiden, lo que hacen es convierten una deuda que tenía la U como universitario, que no se iba a pagar en febles, en billetes, en bonedas, sino en servicio, se convierte para Gremco que estaba aguja maruja y estaba pero en el quinto sótano de Ripley. Y le viene esto a Gremco y dice, uy, mira lo que viene. Y tiene la administración de universitario de deportes. Y una deuda que si es que esto se liquidaría, significarían millones para la entidad o la empresa Gremco que estuvo en unos problemas serios, muy serios desde el punto de vista económico. Y esto creo que lo saben la gente que está en números, en finanzas y en la banca aquí en el país. ¿Qué viene con esto? El equipo de fiscalización le va a informar formalmente a la Secretaría Técnica y Comisión de Concursos, el concursal, en este caso le va a informar respecto a todo lo que se ha hecho. Y esto va a conllevar a, digamos, informar técnicamente, le va a sustentar, le va a sugerir, le va a proponer sanciones, algunas cosas que tendrían que hacer y además especificar en algunos trabajadores del club que han excedido en sus funciones o pagos y demás. Y eso se va a tener que saber, además de las sanciones económicas y administrativas que va a haber para todas las administraciones que desde que empezó el proceso concursal. O sea, los que se cobraron de más, también se va a saber y van a ser sancionados y seguramente se tienen que conocer. Y las administraciones van a salir muy mal económicamente en cuanto a multas y demás que va a haber. Otros pierden su registro para siempre y no podrán ser administradores de una empresa nunca más. Exacto. Y tiene la comisión... Y... Ok, mira, ¿sabes qué? Y por si acaso, y por si acaso, puchunguito, ya no vas a volver a salir a jugar pelota en la pista. Y... Y la comisión tiene nueve a doce meses para pronunciarse, sin que esto conlleve a que tengan que tomar una determinación que podría tomar más tiempo y si no, la otra vía es el Poder Judicial. A mí me parece que lo que la U tendría que hacer en este caso es esperar esos nueve a doce meses seguramente y ver lo del Poder Judicial... Ok. ...seguir con eso. Pero lo que tiene que seguir con... Pero escúchame. Lo que tiene que seguir con la U... Es que cuando dices lo que debería ser la U, ¿y qué es la U o quién es la U? Lo tendría que hacer la administradora Sonia Alba. ¿Ah? Lo tendría que hacer la administradora Sonia Alba. Lo tendría que hacer ella. Y digo que tendría que hacer porque, ok, hay grupos que quieren el bien de la U, los he visto, los he leído y hay gente que sí quiere el bien de la U. Y creo que esos grupos, para que tengan éxito en esto de lo que avancen, tienen que alejarse de la gente que solo quiere el bien de la U entre comidas para ellos posicionarse en una administración en un futuro. Tienen que alejarse de esa gente que busca un beneficio personal. ¿Cuántos grupos has identificado en Universitario Deportes? De los buenos hay varios. No, no, no. Entre socios e inyas. ¿Cuántos grupos? Ah, son un montón. Ah. Son muchísimos. Se dan cuenta cómo somos los peruanos. Pero hay dos, tres que son grupos que tienen beneficios personales. Fuertes, unidos y solidarios. ¡Jamás! El hincha de la U tiene que alejarse de esa gente que quiere aprovecharse por cuestiones, repito, personales y pensar simplemente en ir todos juntos por un bien que es la U sin que sea, este está con Zunat, este viene con Grenco, el otro tiene contactos en Indecopi, el otro por acá, el otro por allá. No, nadie. Lo mejor es la U y punto. La U es la U. La U y punto. Porque si viene por el otro lado, para acá, siempre hay una cuestión que jalar. Y no es así. Creo que el hincha tiene que olvidarse de eso. Bueno. Veamos qué le viene a Universitario Deportes. Este es la... ¿Qué ha sucedido? Un informe de 637 páginas, según han señalado las funcionarias de Indecopi. Ellos han terminado su labor administrativa. Y corren traslado de la investigación a lo que significa el área resolutiva. La comisión va a resolver, una vez que haya hecho el análisis de todo este informe, y emitirá una resolución. Ahora, este es un tema de la U, porque en junio, julio, el plan de reestructuración, va a haber una junta de acreedores para ver el plan de reestructuración. Ya. Y si SUNAT y Grenco no se vuelven a poner de acuerdo, ¿qué va a pasar con Universitario? Esto es aparte. Junio, julio, es otra cosa, es el plan de reestructuración. Claro. Si no se ponen de acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa es el plan de reestructuración? Es el plan que se aprueba para que la institución universitaria de deportes pueda pagar lo que se debe a sus acreedores en 800, 900 años aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, en 800, 900 años, los acreedores van a poder cobrar su billete, van a poder cobrar su dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el año 2012 hasta hoy, que estamos en 2021, no se ha pagado a los acreedores. Y los acreedores ya le están saliendo telas de araña por acá, algunos están haciéndose inclusive la cirugía plástica para aparecer un poco rejuvenecidos cuando aparezcan 10 o 15 soles. Y la U es el único club que no avanza con eso. No avanza. No avanza con eso. Y ha venido el tema de los intereses. Y los intereses porque ese es el gran tema que favorece a Gremco. El tema de los intereses. Porque en ningún momento se ha discutido, ah no, los intereses no se van a considerar. No, 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 ha dicho eso. Y ha sido muy claro. Eso fue un contrato privado. Se aceptaron intereses y se tienen que pagar. Y otra cosa, yo también me pregunto, ¿no? Porque aparte de lo de Gremco, ¿cuál es tanto el interés de los funcionarios de SUNAT con el tema? Porque si yo fuera funcionario de SUNAT, mirá me hubiera aburrido con el tema. Había dicho, bueno, ¿no? Pero, ¿cuál es tanto el interés de los funcionarios de SUNAT? Es el mismo del administrador. O sea, esa... Porque SUNAT es el gobierno, ¿no? Pero los funcionarios siguen ahí a pesar de todo. Claro. Y este es un argollito. ¿Me hagan así que no es un gobierno? Me hagan así, escúchame. Me hagan así que el tema de los administradores no es un argollita. Ah, no es un argollita. Que se habla... Claro. Esto, pasaba por ahí, yo me meto a la universidad, yo voy a estudiar, yo quiero ser administrador de procesos concursales. Tú una semana antes ya sabes que fuiste elegido y vas a la junta sabiendo que ya te eligieron. Eso es así. Ahora. Pasan los gobiernos y siguen los mismos funcionarios de SUNAT. Mira, es tan fuerte el fútbol que los administradores que no sabían nada de fútbol se terminan volviendo expertos y hasta queriendo a la U. Porque se hacen hinchas de la U. Lloran por la U. Y los 2.500 son... En fin, ¿qué quieren que les diga? Esta es la historia de Universitario de Deportes. Tiene para un rato más todavía. Sí, seguro, 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 seguro que sí. Seguro que sí. Ahora, claro, la gente en este momento dice, ¿y el tigrillo, Gustavito, Pucho, qué tiene que... Estamos en un problema de los mil diablos en este momento en el país. ¿Qué me importa lo que...? No, no se trata de eso, se trata de tratar de manejarse siempre dentro del orden. Y además, sinceramente esperemos que esto se resuelva mucho más pronto de lo que usted está pensando. Porque usted, después de lo que ha dicho, 800, 900 años, va a decir, uy, esto tiene para... Mis nietos, o sea, Facundo, dentro de unos 25 años, de repente va a estar abordando el tema en PBO Campeonísimo. Porque se lo vamos a heredar a Facundito. Flexicol. Alivia los dolores musculares, dolores de espaldas, distensión. Yo sé que te ha quedado el cuerpo adolorido, hermano, después de escuchar la historia de Universitario de Deportes. Y los 2.500 son... En fin. Pero, Flexicol es para dolores musculares, contusiones, calambres y también para artritis. Flexicol es producido por Laboratorio Pharmaquil. Bueno. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario.